Conoce a las estrellas del mañana y se parte de un evento lleno de pasión por el deporte. Transmitiremos en vivo y en exclusiva, ceremonia de inauguración, los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, Tagón 2024. 1.900 atletas, estarán arropados bajo el lema, Crecer Juntos, Brillar para Siempre. Honduras, verán hacer a las próximas estrellas de la máxima justa invernal. Viernes 19 de enero, 4.45 de la mañana, por BTV y TV12, canales oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, Tagón 2024.